Caminito del Indio Caminito del Indio Que junta el valle con las estrellas Caminito que anduvo De sur a norte mi raza vieja Antes que en la montaña La pachamama se ensombre ciega Antes que en la montaña La pachamama se ensombre ciega Cantando en el cerro Llorando en el río Se agranda en la noche La pena del indio El sol y la luna Y este canto mío Besaron tus piegras Camino del Indio Se levanta en el cerro La voz doliente de la vaguada Y el caminito sabe Cual es la chola que limpio ya Y el caminito sabe Cual es la chola que limpio ya En la noche serrana Llora la pena Su onda nostalgia Y el camino lamenta Ser el culpable De la distancia Y el camino lamenta Y el camino lamenta Ser el culpable De la distancia Cantando en el cerro Llorando en el río Se agranda en la noche Se agranda en la noche La pena del indio El sol y la luna Y este canto mío Besaron tus piegras Camino del Indio Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.